Jesús versus karma. ¿Hay alguna similitud entre estas escuelas de pensamiento? ¿Por qué hoy en día muchos cristianos usan la palabra karma? ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Ya comenzamos. Es una bendición estar conectados en esta hora con todos ustedes en todo el continente. Quiero hablar de este tema. Me han llegado preguntas y hay personas que inclusive usan esta palabra muy casualmente en cuanto a karma y se ha hecho popular con el crecimiento de la influencia de ciertas creencias orientales que han penetrado nuestra América Latina. Bueno, para aclarar sobre el tema, ¿hay alguna similitud entre estas filosofías o escuelas de creencia? Hay algunas cosas que son opuestas. ¿Qué es lo que podemos aprender sobre el tema? ¿Qué es karma? Karma viene del hinduismo y el budismo. Si pudiera definir cómo la suma de las acciones de una persona en estados previos de su existencia, vista como de una manera decisiva en cuanto a su futuro o a sus existencias futuras. Básicamente, según varias religiones es una energía trascendente, invisible e innumerable que se genera a partir de los actos de las personas, también conocido como un espíritu de justicia o equilibrio. Es una creencia central en la doctrina del hinduismo, el budismo y otras derivaciones. En otras palabras, aunque ellas expresan entre estas prácticas y estas disciplinas, expresan diferencias en el significado mismo de la palabra karma, tienen una base común de interpretación. Generalmente, el karma se interpreta como una ley cósmica de retribución o de causa y efecto. En otras palabras, lo que haces, recibes. Karma. Esto es lo que mayormente se conoce o la mayor parte de las personas conocen como karma. Alguien dice, tiene un mal karma, quiere decir que le están sucediendo cosas malas porque en el pasado hizo cosas malas. De acuerdo al hinduismo y al budismo y algunas otras religiones orientales, a veces las cosas que hiciste pudieron haber sido de acuerdo a ellos en otras vidas y ahora estás pagando las consecuencias. Pero hay algo muy tremendo aquí porque hay una similitud entre esto y la ley mosaica. Yo tengo que hablar de esto en esta hora para entonces poderle llevar a usted al nuevo pacto, decir lo que dice la palabra de Dios. Afecta de alguna manera a nuestra vida las cosas que hacemos, las cosas que no hacemos. Nosotros no creemos en reencarnación. Él le dice que le es dado al hombre morir una sola vez y después el juicio. Pero en esta vida, en lo que tiene que ver con esta vida, puede afectarle a usted las cosas que usted hace de alguna manera. ¿Cómo le afecta? ¿Qué es lo que dice la Biblia de esto? Karma es un sistema parecido a la ley de Moisés, en este aspecto, en este aspecto. No en las otras creencias que envuelve, pero en este aspecto de retribución, la ley de retribución. Es un sistema de acción y reacción. Así enseña la Biblia en cuanto a la ley mosaica. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Deuteronomio nos dice algo muy parecido. Dice Deuteronomio 28, el 1 al 3 y luego del 15 al 17. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad o bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y ahí da la lista. Bendita será tu alteza de amasar. Bendito será todo aquello en que pusieras tu mano. Luego en el 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu alteza de amasar, etcétera, etcétera. En otras palabras, de acuerdo a la ley, si tú te portabas bien, si tú oías atentamente la voz del Señor y guardas todos los mandamientos, entonces te van a llegar bendiciones. Lo que siembras recibe. Y si te portas mal y no oyes la voz de Jehová tu Dios y no guardas los mandamientos, entonces te van a ir todo este tipo de maldiciones, incluyendo enfermedades y todo eso. Es una ley de retribución. En otras palabras, voy a cosechar lo que yo siembro. En el Nuevo Testamento vemos un texto y voy a mencionarlo en unos minutitos en cuanto al que siembra para la carne y vamos a explicar lo que quiere decir ahí. Nosotros vemos un evento ahí en Juan capítulo 9 que dice, ¿se acuerda de aquel que había nacido ciego y fue sanado? Y ellos le preguntaron, dice, preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Ellos pensaban que si los padres de este muchacho, de esta persona, habían pecado en tiempos años antes, pues entonces él había nacido ciego por causa del pecado de sus padres. En otra palabra, la maldición generacional que dicen por ahí, que se pasa de una generación a otra. ¿Será esto cierto? El karma, en karma, o esta ley de retribución, pone culpabilidad en el inocente. Porque imagínense, ¿qué culpa tiene esta criatura de haber nacido de estos padres? ¿Qué culpa tiene una persona de que sus padres se hayan portado mal? Mire la respuesta que Jesús le da. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, esto no es el resultado de otra cosa. Lo que está pasando con este muchacho que está ciego, no tiene nada que ver con el pecado de nadie, no tiene nada que ver con lo que alguien sembró. Ahora, nosotros estamos en el nuevo pacto, un pacto fundado sobre mejores promesas, un mejor pacto fundado sobre mejores promesas. La Biblia dice que no hay ninguna maldición para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué sucede con Gálatas, capítulo 6, verso 8, que dice? Porque el que siembra para la carne de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. ¿Qué sucede? ¿Será eso como un tipo de karma sucediendo sobre los creyentes hoy en día? ¿Qué de la siembra y la cosecha? ¿Qué de las consecuencias del pecado que siempre vimos que nos enseña? Eso se lo voy a enseñar regresando. Vamos a tomar un minutito para mostrarles algo de información sobre la red de desarrollo y ya regresamos. regresamos en unos instantes. Desarrollo red. Transformando un continente. Por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra América Latina. Visionarios provenientes de diferentes trasfondos y culturas del mundo en desarrollo poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores. Ahora, por medio de los avances de la tecnología, líderes, ministros, empresarios y todo aquel que ama crecer con sólida instrucción espiritual y académica puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara. Cursos en materias de liderazgo, teología y vida cristiana. Cada curso en nuestra plataforma virtual contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora, tableta o teléfono. Manuales para leer en línea o descargar en formato pdf. Además, al completar el examen de cada curso, el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la Escuela de Liderazgo Internacional o la Facultad de Teología Latinoamericana. Desarrollo Red. Equipando creyentes y líderes continentales para comunicar las buenas noticias de una manera relevante y culturalmente sensitiva. Únete ya y sé parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones. Ya estamos de regreso. ¿Qué de la siembra y la cosecha? ¿Cómo se explica este texto? La ley natural de acciones y consecuencias está en pie mientras no sea interrumpida por la gracia de Dios. Tú vas a cosechar lo que siembras y si siembras para la carne, de la carne cegarás corrupción. Si no oyes la voz de Jehová tu Dios para guardar su mandamiento, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Si la oyes y si no la oyes, estas maldiciones y te alcanzarán. Todo eso está en pie mientras que no entre, mientras que no entre en operación, mientras que no entre la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios cambió todo. Todo. La gracia de Dios interrumpe esa repercusión, esa siembra de cosas malas. Ejemplo, si eres dado al alcohol, tus órganos eventualmente van a comenzar a fallar. Lo mismo sucederá si comes mucho. En otras palabras, hay una ley natural de acción y reacción. Sin embargo, Dios perdona el pecado. Dios perdona tu maldad, lo borra, lo echa en el fondo de la mar. No se acuerda. Dice él, no me acordaré más de sus pecados y sus rebeliones. No se acuerda. Sin embargo, si tú estuviste por años tomando alcohol o gastando tu dinero con las prostitutas, eventualmente puedes haber agarrado una enfermedad, una enfermedad veneria. O puede ser que el alcohol haya dañado tu hígado y si has estado fumando y metiéndole al tabaco. Puede ser que tengas cáncer. Son cosas que naturalmente te van a dañar. No, Dios te perdona. Él borra tu pecado. No se acuerda más de ello. Pero puede ser que haya una consecuencia natural. Sin embargo, en cuanto a las maldiciones, tú no pudieras decir que estos son maldiciones. Tú pudieras decir son consecuencias que naturalmente suceden porque eso es lo que tú escogiste hacer. Pero, pero, en cuanto a maldiciones, no. No, porque no hay ninguna maldición para los que están en Cristo Jesús. La gracia de Dios interrumpe el ciclo de acción y reacción completamente. Dios perdona y olvida el pecado. Es borrado y olvidado. Venga conmigo a Isaías, capítulo 43, verso 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Añade, y nunca más me acordaré de tus pecados, de sus transgresiones. Oí transgresiones. Hebreos 10, 17. En otras palabras, la ley natural de acción y consecuencias está en pie mientras no sea interrumpida por la gracia de Dios. Consecuencias naturales de tus acciones pueden suceder, aunque tu pecado esté borrado y olvidado, pero no consecuencias eternas. Tu eternidad ha sido cambiada completamente. Conforme al evangelio, tus acciones no te seguirán a otra vida hasta que pagues por ellas. Ya Cristo pagó por tus acciones y aún las que todavía no has cometido. Dice ahí en Isaías 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tengo más videos ahí en los cuales enseño sobre ley y gracia, sobre la posición que tenemos en Cristo Jesús y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Aplica este karma a nosotros los creyentes? No, de ninguna manera no aplica al creyente. ¿Por qué razón? Porque en Cristo Jesús no hay ninguna maldición para nosotros. Es decir que no hay ninguna maldición para los que estamos en Cristo Jesús. Él destruyó toda esa maldición sobre el madero y no hay ninguna maldición para los que están en él. Usted está libre de todas esas cosas. Su pecado ha sido perdonado, ha sido echado en el fondo de la mar. Dios no se acuerda más de ello. Dios no se acuerda de sus rebeliones. Él ha decidido por un misterio de su voluntad olvidarlo. El Dios que es perfecto y a quien no se le olvida nada, él decide olvidarse de tus pecados porque él es bueno. Él es misericordioso y ese es el Dios a quien nosotros servimos. Entonces olvídese de ese karma y comienza a servir a Jesús y reciba la bendición que él ha conquistado por usted o para usted en su perfecto sacrificio en la cruz del Calvario. Bueno, ahí le estoy dejando información sobre un libro que se llama 100 días de comunión, sabiduría y gracia. Yo sé que va a ser de indicación para su vida. Se lo estoy regalando. Es totalmente gratis. Todo lo que tiene que hacer es seguir el enlace ahí debajo y lo puede descargar. 100 días de comunión, sabiduría y gracia. Y tengo otro librito que se llama Gran expectación de cosas buenas que también lo quiero poner en sus manos. Todo lo que tiene que hacer es seguir el enlace ahí debajo y lo puede descargar. Yo creo que Dios tiene buenos planes para tu vida. Si no lo has hecho, recuerda suscribirte a este canal y recuerda presionar la campanita para que te estén llegando notificaciones cada vez que subimos vídeos nuevos. Bendigo tu vida, seguimos adelante. Para más información visítenos en japérez.com Gracias por ver el video.